Buenas tardes, así es. La aparición de este hepatitis de niños es causa de preocupación para padres y especialistas de la salud. Estamos frente a una patología muy agresiva. En menos de un mes han sido detectados 169 casos en más de 10 países. Estamos de acuerdo que hay que mantener la alerta epidemiológica para la vigilancia y notificación de los casos de niños que aparezcan con intericia y aumento de la transaminación en la República Dominicana. Despreocuparme, claro que preocupa porque es una enfermedad peligrosa, la hepatitis. Y más si es la edad que uno tiene niños y eso. Uno tiene sus hijos y uno no quiere perder sus hijos con ninguna enfermedad. La enfermedad de la que se tiene poca información genera síntomas diversos, especialmente en el hígado de los niños. Estos niños van a presentar un color amarillo en la piel, intericia y en la esclera. Se eleva la transaminasa y la virulina. En algunos casos van a presentar diarrea, vómito, dolor abdominal. La fiebre es escasa en estos pacientes. Hasta el momento la afección es asociada a un adenovirus. Y entonces en la República Dominicana no entendemos cómo las autoridades por lo menos no han hecho una alerta sanitaria epidemiológica para que el sector salud esté atento. El lavado de manos, usar pañuelos desechables y toser con cuidado son algunas de las sugerencias médicas. En caso de que los padres observen algún síntoma de hepatitis en sus niños, la recomendación es acudir al médico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!